Chag y Amanda están en la calle inspeccionando una camioneta Chevy C10. ¿Qué modelo es? 70. ¿70 C10? Es un buen modelo. Este muchacho Jason quiere hacerle una especie de modernización a la camioneta. Creo que quiere un motor y neumáticos grandes. No me dio muchos detalles sobre el estado de la camioneta, así que no sé qué parte está terminada. Jason ha venido a la tienda algunas veces, solo para chequear y ver qué habíamos hecho, como para controlar. Entonces, ya vio el trabajo, parece gustarle y parece que ya podría tomar una decisión. Oh, allá está. Vaya. Me pregunto qué le pasó a esa cosa. Mucho. Creo que la usaron en una escuela para una fiesta de bienvenida. Mira esa cosa. Mira la instalación eléctrica. Ese es el trabajo perfecto para Kato. Vaya. En realidad es una camioneta muy buena, no tiene grandes daños en la carrocería. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Entonces, esta es la camioneta, ¿no? Es esta. No pensé que estaba tan destrozada. No lo está. Sí, no está tan mal. Las puertas abren y cierran. Es verdad. Bueno, al menos. ¿Qué tienes en mente? Bueno, quiero hacerle una restauración, pero que no se note que es modelo 70. Estos C-10 del 70 son asombrosos. Quiero darle una buena altura, que la parte frontal se vea como la de un camaro. Bueno, sin dudas, Joe, ahora es el trabajo. Sí, prepáralo para carreras. Hay algunas pistas cerca donde sería divertido probarlo. Vamos a hacerlo. De alguna forma será un auto de carreras. Bueno, supongo que no está tan mal. Supongo que vi el parabrisas, lo observé y entré en pánico. Me engañó. El parabrisas roto, la parrilla faltante, un farol que parece guiñar del ojo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos? Sabes que soy flexible, no la necesito para ir y volver del trabajo ni nada parecido. Nunca escuché eso. Pero tú sabes que lo quiero bien hecho. No quiero una carrocería desmontable. Ajá. Que alguien lo tome y lo coloque allá. Podríamos comenzar con eso. Bien. Otra pregunta importante es, ¿cuál es tu presupuesto? Sabes, aún no he fijado un presupuesto y quiero hacerlo bien. No quiero hacerlo y después decir, vaya, desearía haber hecho esto o esto diferente o aquello. Entonces eres flexible en cuanto al tiempo y presupuesto. Él es el cliente perfecto. Hazlo veloz y hermoso. Sí. Muy bien. Eso pienso ahora. Sí. Mañana será otro día. Hasta que pongamos manos a la obra y encontremos verdaderos problemas. Gracias por recibirnos. Gracias. Amanda, gracias. Nos vemos luego. Muy bien, nos vemos. Sean y Amanda me cautivaron con el proyecto del C-10. Estoy algo emocionado al respecto. Creo que será un gran proyecto para nosotros. Me encantan las camionetas y a los muchachos también. Y el padre de Jason lo traerá al taller. Hola. ¿Cómo te va, Steve? Bueno, acá está. Ahí está, amigo. No puedo esperar a que comience. Córtalo un poco, Chase. Y darle el toque de los hermanos Martin. Entonces, ¿en qué piensas? Bueno. ¿Sí? Es lo que esperaba. Creo que debemos hablar de algunos detalles. Bueno. Lo que queremos hacerle. Sí, siéntanse libres de ser creativos y de implementar sus ideas. Quiero que siga luciendo como un auto de los 70. Que quien la vea note que es una C-10 del 70. Ah, sí. Algo que me parece increíble es ese dibujo en el capó, porque es algo que podrían haber hecho en los 70. Cierto. Quiero que el frente tenga 25 centímetros más, con rines de 48 centímetros. De acuerdo. Los rines traseros de 50 centímetros. Algo de relleno. Sí. Jason tiene muy buenas ideas. Está encaminado y tiene una idea armada de la camioneta. Sí. Me gusta cómo se ve. Le daremos un pequeño toque a los hermanos Martin. Creo que podemos unirnos y hacer una camioneta estupenda. Pero quieres mantener el parachoques, ¿cierto? Sí, pero quiero que se vean franceses. Fijarlos bien acá. Fijarlos acá y reforzarlos un poco más. Sí. Y algo más. ¿Sabes? Estaba pensando que podemos bajarlo así un poco. Algo para hacerla... ¿Qué tiene de diferente ahora? Cierto. Sutil, sí. Es todo, creo. Sutil, pero podemos elaborar esos detalles. Son como... Es como el glaseado, ¿me entiendes? Debemos... Ahora debemos hornear el pastel, viejo. Sí. Sí. Y debemos hornear un pastel antiguo, ¿eso parece? Sí. Bien, vamos a bajarla para que los muchachos la vean. Sí, claro. Lo hacemos a desmantelar. Por supuesto. Hazlo rodar, Shorty. Vamos, hazlo. Lo que amo de este proyecto, bueno, lo principal es que estamos en Texas. Y en Texas todos aman las camionetas. La C10, esa camioneta nunca pasará de moda. Tiene una carrocería transicional. La fabricaron desde el 67 hasta el 71 y tiene un estilo muy popular. A todos les encanta. Los ancianos la aman, los jóvenes la aman. Es un diseño que no pasa de moda. Nunca antes reparamos un auto de ese estilo y no podemos esperar a poner nuestras manos en ella. Necesitarás opuestos, Shorty. Necesitaremos un... Necesitarás parabrisas. Y amortiguadores. Ah, creí que eran nuevos, viejo. ¿Yo el tanque de gasolina? Mencioné que la pintaremos de negro. Oh, viejo. Pintura negra, viejo. Ah, negro. Dilo de nuevo, no te entendí. Ah, pintura negra. Pintura negra. Oh, viejo. ¿Qué te parece, Shorty? Bueno, ¿sabes qué? No se ve mal, pero lo está. ¿Entiendes lo que digo? Shorty es más lógico que yo. Yo quiero ser más creativo y Shorty piensa con más lógica y lo que será más fácil para llevar a cabo. Esta camioneta será negra. El negro es un problema. Debe ser perfecto porque se ensuciará mucho. Podemos poner los laterales. Además, en una camioneta tienes esos paneles planos. ¿Crees que puedes ponerle paneles, Joe? Si lo convencemos, se ahorrarán muchas horas, viejo. A largo plazo les ahorrará dinero y tiempo. Sí, mira esta cabina. Se ve mal. Sí, lo sé. Sí, se ve muy, muy mal. Bien, acá tienes. Oh, viejo, esta cosa quedará bien. Bien, empecemos a desarmarla. Veamos qué repuestos hacen falta. Veamos si podemos conseguir un motor y hacer que Cato revise el interior. Él también podría echar un vistazo. Abramos esta chatarra, señor. Abre esta chatarra, viejo. ¿Chatarra? Lo siento, lo siento. Abramos el barril, Shorty. Bueno, abramos el barril, Shorty. A trabajar. Buscaríamos dos sierras. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Vamos. Gracias.